Señor Facundo González, el señor Pancho Rodríguez, la señorita Jimena Peralta y la señorita Yajayla Plasencia han sido retirados del programa. Joana Sanmiguel, conductora de Esto es Guerra, se pronunció sobre Yajayla Plasencia, Jimena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez, que fueron suspendidos indefinidamente de Esto es Guerra tras la polémica fiesta clandestina. A la chata se le notó muy molesta y volvió a repetir que los chicos realities están suspendidos indefinidamente hasta que la producción decide traerlos de vuelta tras romper los protocolos dictados por el gobierno del Perú para evitar la propagación del virus. Sin embargo, esto fue lo que dijo Joana Sanmiguel en vivo y en directo en el programa Esto es Guerra. A título personal, espero que no vuelvan más. A título personal, espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento, porque es un gesto que no se debe repetir nunca más. La conductora del reality de televisión pidió perdón al público por las actitudes de Yajayla Plasencia, Jimena Peralta, Facundo González y Pancho Rodríguez al asistir a la fiesta COVID en el cumpleaños de la salsera. Porque esto es un gesto que no se debe repetir jamás. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Hay gente que nos ven, hay niños que nos ven y nos debemos nosotros absolutamente a dar buenas señales y buenos gestos. A raíz de esta fiesta de cumpleaños donde estuvieron involucrados chicos reality, entre ellos Yajayla Plasencia La Salsera, Pro TV emitió un comunicado el cual dice lo siguiente. Enterados de los últimos acontecimientos que involucran a integrantes del reality EEG de América TV, en la participación de una reunión social en pleno estado de emergencia, nos vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente a la opinión pública. Yajayla Plasencia, Francisco Rodríguez, Jimena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de Estos Guerra están obligados a cumplir las normas de conducta establecidas por nuestra empresa. Queremos reiterar que en Pro TV no somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país, y siempre seremos respetuosos de las normas establecidas por nuestras autoridades para combatir el terrible COVID, por lo que no dudaremos en tomar las medidas pertinentes como lo hemos venido haciendo. Tampoco somos ajenos al dolor que viven muchas familias en nuestro país. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.